Ivonne Lieberstein ella trabaja para una empresa la Balearia pero bueno, empezó a desarrollar y me he enterado que vienen personas que hacen el crucero de Alemania y de otros países y no hacen el crucero para el crucero bueno, se relajan, pero lo hacen para ir a ver la isla es así o es así bueno, y que ahora inclusive va a hacer una feria en su pueblo, en sus cosas ella va y monta una estaca de Capitel y canta clientes y vente, es tremendo ella está siempre haciendo cosas por Capitel y va desarrollando su negocio de forma tal que inclusive ya esta última feria de habitantes estuvo con nosotros, todo como clienta estuvo como colaboradora de Capitel es decir, que su implicación es al desarrollo de la hemotipología es impresionante y obviamente, vienen muchísimos proyectos pero tampoco se trata de hablar pero los tiene, y uno de ellos es colaborar directamente con la empresa en aperturas de mercados de diferentes sitios de diferentes países entonces yo, pido un aplauso para todos y créanme, créanme que ha habido muchos casos importantes de lo que es esto, pero estos son los casos más significativos muy bien, segundo Ángel, ¿dónde está Ángel? ¿tú eres Ángel? ¿tú eres Ángel? ¿tú eres un centro, una especie de centro homologado lleno de cosas de Capitel? ¿qué pena que vamos a mandar las fotos de esas cosas? ¿mándalas? pues te la publico en la revista mira, ahí está lo de la revista me mandas eso y te lo publico chica claro oye, si estamos aquí para eso, para ayudarnos si estamos aquí para desarrollar nosotros te intentamos desarrollar sé que estás haciendo un trabajo impresionante Gochi ha apostado por ti a muerte me has quedado me has quedado ahí, ahí, ahí con un poquito pero eres finalista así que Ana, muchas gracias y espero que sigas haciendo muchísimas cosas y que nosotros nos enteremos para publicarla ¿vale? ¡un aplauso! ese es el caso bueno, hay aquí un ejemplo un ejemplo, un ejemplo un ejemplo a veces una palabra vale más que mi palabra una palabra vale más que mi palabra y un número, ya no lo quiero decir lo que vale es decir, ha multiplicado por tres la compra es decir, si compraba cinco mil está comprando quince mil litros pero es que además viene a fundemos es que además viene a todos los cursos es que además está en un sitio que no es un sitio de paso pero en vez de una peluquería ha hecho un centro caminar caminero y todo lo que... y ha puesto estética y ha cogido personas nuevas y empieza a montar otro salón y quiere montar otro salón y quiere montar otro salón y es una cosa que nos tiene impresionado y al principio dudabas ¿dónde estaba? Montserrat 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 ah, mira vas hasta para el lado yo sí, yo estoy chica bueno pues Montserrat primero que nada felicitarles porque nos has hecho caso y te ha ido descándalo te va a dar descándalo también pues mira tú tienes el premio a lo mejor esa premio saldría al diablo aplausos nada, te queda sorpresa ¿no? esto es igual ¿va que no? no ha acabado nada 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 creo que sí rasgó lo que no funcionaba al final tiene la manera para ir rasgólo bueno, no, 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 increíble y yo obviamente eso pero sobre todo el desarrollo empresarial ha sido destacadísimo muy destacada y esto lleva un premio ese premio ¿quién será? diablo bueno, sí, como tú bien has dicho es verdad que triplica pero todo ha sido en este del último congreso aquí o sea, yo ya lo fui con una motivación diferente con un gran fundismo en cuanto me lo presentaron yo decidí que lo quería hacer y bueno y aquí estoy fue es que no me he dado nada nada nada